Duros de vez al país del norte y la ONU Rusia responde a los intentos de Estados Unidos y la ONU de intentar desllivar las anexiones realizadas por el presidente ruso Vladimir Putin en los últimos días Escuchemos la respuesta contundente y firme ante los intentos desesperados de Occidente de tratar de hacer retroceder a los rusos El alto representante de Rusia en la ONU habla Señor presidente Algunos de los colegas aquí en el Consejo han alcanzado un nuevo punto bajo Se ha perdido todo principio de decoro No recuerdo ningún otro ejemplo en el que el Consejo de Seguridad adopte una resolución en la que se condena abiertamente a un miembro del Consejo de Seguridad ¿Realmente esperan que Rusia apoye este proyecto de resolución? Y en caso de que no, resulta que nos obligan a utilizar el derecho de voto Intencionadamente para después acusarnos de que estamos abusando de ese derecho Estas acciones abiertamente hostiles de Occidente Suponen claramente un intento de rechazar la cooperación y de las prácticas habituales acumuladas durante años Es un acto de provocación flagrante El 27 de septiembre hablamos ya de los motivos y de las razones de celebrar referendos en las repúblicas de Luhansk y Donetsk Y también en las regiones de Kherson y Saporizh El 28 de septiembre se realizó el recuento y una mayoría abrumadora de aquellos que votaron El 99% en Donetsk, el 93% en Lunask El 87% en Saporizh Y el 87% en Kherson Apoyaron la integración de sus territorios en Rusia A pesar de la situación de seguridad y de las provocaciones del régimen La mayor parte decidieron votar a favor El 76% en la región de Kherson Al 97% en la República de Donetsk Los resultados del referendo Hablan por sí solos Los habitantes de esas regiones no quieren ser parte de Ucrania Se han decantado por una elección libre Los referendos se celebraron De conformidad con las normas y principios del derecho internacional Por mucho que los oponentes occidentales o incluso el secretario general Intenten demostrar lo contrario El secretario general que sin mandato alguno Decidió hablar en nombre de todas las Naciones Unidas Más de 100 observadores electorales de Letonia, Italia y Alemania Reconocieron los resultados como legítimos Washington Que es el crítico más acérrimo en la actualidad A la hora de hablar de la integridad territorial de Ucrania De repente dice que está dispuesto a utilizar la fuerza para proteger a Taiwán Que forma parte de la República de China Lo que es otro ejemplo de un doble rasero En la actualidad Se han firmado tratados en cuanto a la anexión de estas regiones a la Federación Rusa Después se tendrá que avalar en el Parlamento Ruso Y tras la firma de los decretos presidenciales Los anhelos de los habitantes de estas regiones se habrán cumplido y no habrá Viaje de vuelta El régimen de Kiev Que ha puesto los intereses de los patrocinadores occidentales por encima de los intereses de su población Tienen que reconocer la culpa En la actualidad estamos presenciando otra atrocidad llevada a cabo por el régimen Kiev Se disparó contra una columna de personas que intentaban entrar en un territorio bajo nuestro control en Saporiz Y hay decenas de muertos Quisiera observar que el Consejo tuvo la oportunidad de utilizar un documento equilibrado Nosotros propusimos modificaciones que si se hubieran aceptado Podrían permitir que aceptáramos el texto En el sentido de que hay que respetar la integridad territorial de todos los estados miembros Y el principio de la libre determinación de los pueblos De conformidad con la Carta y con arreglo al Acuerdo Internacional de 1970 Según los documentos de la OCDE Que firmaron todos los países occidentales Por cierto, la seguridad de los estados es indivisible Y nadie puede reforzar su seguridad en detrimento de la seguridad de los demás Proponemos que se incluya el hecho objetivo de que hay una evaluación diferente En cuanto al resultado de los referendos Por parte de los miembros del Consejo ¿Quién puede negar que la libertad de expresión forma parte de una sociedad libre? En el caso de Kosovo no hubo referendo Nosotros también proponemos que se incluya el llamamiento a todas las partes A intensificar la búsqueda de una solución diplomática al conflicto ¿Acaso no debería ser ese el objetivo de nuestros esfuerzos comunes? Parece que los asociados occidentales Nuestros antiguos asociados Realmente han dejado claro que lo que realmente buscan No es la paz en Ucrania Sueñan con la derrota rusa Y a la luz de la animosidad Del occidente Ponen otros objetivos Algo que queda claro cuando vemos el método que han utilizado Para negociar mediante consultas bilaterales con algunos miembros del Consejo Mientras que otros miembros del Consejo No podían ver qué es lo que hacían Lo que proponían otros colegas Todos somos muy conscientes del destino de esta resolución Los autores del proyecto han intentado evaluar el valor del Consejo Y lo utilizan como escenario de su propia actuación Y lo utilizan como escenario de su propia actuación Y después Occidente va a movilizar los recursos como siempre Y va a intentar ejercer la presión obligando a todos los estados a hacer lo que ellos quieren Algunos cederán ante esa presión Pero espero que muchos puedan resistir esas presiones Aquellos que están dispuestos a proteger su propia opinión Y que están dispuestos a llevar a cabo una política independiente Y respetar el principio de la igualdad de los estados Aquellos que no consideran a otros estados como asociados a pie de igualdad Esperamos que los miembros de las Naciones Unidas puedan hacerse una opinión y decantarse por la elección adecuada Ahí teníamos la intervención del canciller de Rusia ante la ONU Quien ha propuesto el veto a la resolución que condenaba a las anexiones realizadas por el presidente ruso Vladimir Putin Anexiones que también ya fueron ratificadas por la Duma rusa ¿Qué opinan amigos? Déjenos sus comentarios Suscríbete a mi canal para recibir más vídeos